La pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con la propuesta de Kike Antun de construir un muro fronterizo con Haití para detener la inmigración ilegal? Esa es la pregunta del día, mándenos un mensaje al 829-451-3381, ese es el whatsapp del programa. ¿Qué tú piensas cuando se hace esa pregunta? Yo pienso... No, déjame, 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 en el principio, las sociedades abonaron por el nacionalismo, por mantener sus fronteras cerradas y por proteger a sus productores. En la medida en que esos países que invadieron y colonizaron América, consiguieron el capital originario a través del saqueo que se produjeron en todas estas colonias, asumieron una actitud diferente y abrieron su frontera y masificaron la producción, pero que la forma de producción cambió, contrario a como fue la revolución industrial, donde todas las cosas se hacían en un solo lugar, un carro, por ejemplo, de repente un carro se hace en 25 lugares diferentes, en cualquier parte te pegan una cosa, una que se yo, una que se yo, una que se yo, cuánto, la cosa más simple, un televisor, un que se yo, cuánto, que ahí nosotros nos hemos quedado rezagados en el valor agregado para las cosas. Entonces, luego de que se produce esa grandeza de esas naciones prósperas, viene una vuelta al pasado y lo que hacen es que tratan de cerrar su frontera nuevamente. Todo el daño, por ejemplo, que produjeron en África subsahariana, que se produjo aquí, claro que ha producido pobreza, y con esos pobres van donde esos que los colonizaron, entonces les cierran la puerta. O sea, es una doble moral con relación a cómo se han conducido en el proceso de su vida, pero ellos tienen derecho a protegerse. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos para encerrar? Ellos tienen fronteras abiertas para el comercio y fronteras cerradas para la migración. Claro, claro. La mercancía puede fluir, pero la persona no. Para que tú veas lo importante que es el lenguaje, tú hablabas del saqueo de las colonias para hacerse de sus capitales originarios. Claro. Un tema amplio, 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 que hoy ellos pueden exhibir, ah, países desarrollados, países ricos, pero ¿cuántos os trajeron de otras tierras? Correcto. Igual que la misma inequidad que existe. Entonces, en el caso del muro de Haití, yo no creo que esa sería la solución. Eso podría ser la solución para los ingenieros que van a construir el muro, pero no más de ahí. Yo pienso lo mismo. Bueno, vamos a duchar a Carolina, que nos tiene un tema. Sí. Buenos días. Buenos días a todos los amables televidentes. Quiero referir algo en relación al planteamiento que hacía Sócrates. Y esto que dijera Quique, ¿verdad? Quique Antón fue que salió con esto en el día de ayer, me parece. Un tema que no solamente de Quique lo ha dicho mucha gente. Sí, no, pero en el día de ayer fue que él se refirió y estaba en los medios y eso, y me imagino que por eso también lo ha referido más. El tema de la frontera en nuestro país se ha debatido en diferentes momentos, pero siempre se mantiene ahí. Y el hecho del muro, podemos recordar que unos tres años atrás, cuando de alguna forma se hizo más... Vamos a poner esto acá. Un segundito. De alguna forma se hizo más... O sea, que la gente intentó que se hiciera. De hecho, estaba llamando a los medios, no, que yo voy a donar tantos blogs, que hay personas que tenían un interés real de que se hiciera el muro en la República Dominicana. ¿Qué implicaciones puede tener un muro en nuestro país? Ciertamente se podría disminuir la entrada de ilegales haitianos. Han logrado los muros en otros países, disminuir el ingreso de sus vecinos o de esa gente que no quiere que se entre, por ejemplo, como nosotros, que el interés de toda la ciudadanía casi sería que se minimice la entrada de haitianos ilegales a la República Dominicana. Y en estos momentos que se habla de muro en países como Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump, recordemos que esto fue una de sus propuestas de campaña y que aún no ha podido hacerlo, por todas las implicaciones que tiene, desde el aspecto humano, comercial, y toda esa gente que se opone y que causa un choque. Creo que la República Dominicana en este momento no está preparada o no es el punto indicado para nosotros plantear esta situación. Otra cosa que quiero referir acá es, ayer precisamente se estuvo celebrando el Día Mundial del SIDA o del VIH. Y en la República Dominicana salieron unos datos que en lo particular me sorprendieron porque no sabía qué hacer, a qué andaban las cosas en términos estadísticos. De cada 10 ciudadanos, dos personas tienen VIH. Esto es increíble. Y otro de los datos... ¿Y serán ciertas esas educaditas? Sí, las ofrecieron a través de Salud Pública. Hay otro dato que tengo por acá que ofreció... Ella, tú puedes saber que eso es mentira. Eso no puede ser el 20% de la población. Mira, tengo la información acá que ofreció Rosa Chupani, del Servicio Nacional de Salud, de la cantidad de personas que ingresan y que le dan servicios en este sentido para combatir esta enfermedad y hacer que no se propague y, por supuesto, crear la conciencia... ¿Se refiere a Chanel? A Chanel. A Chanel, Chanel Rosa Chupani. Tú dijiste Rosa Chupani, parecía como que eras Rosa, apellido de Chupani. No, Chanel Rosa Chupani. Donde ofrecía que 62,383 personas, de ellos 61,273 y 1,110 niños pediátricos, reciben atención en lo que tiene que ver con esta enfermedad. Que aún hoy día es un tabú hablar de que fulano tiene VIH, de que se contagió, de que no te le puedes acercar, de que si tienes una pareja con VIH o si puedes difundirla y todo este aspecto social o moral que carga a quien padece esta enfermedad. Y sabemos que ya no es así. Sí. Increíblemente. Hay personas que, cosas que nosotros pensamos en años atrás, el que tenía VIH o el que tenía SIDA, ya ser un muerto, o sea, era una persona que había que tenerla alejada de ti, que no podías compartir, que no podía tener una vida socialmente activa. Todo esto, gracias a los avances de la medicina, de la salud, ha cambiado. En países en subdesarrollo, donde la salud no llega tanto o como debería de llegar a las personas que sufren estos males. Hay un dato, Carolina, que lo da el PNUD, que población de 15 años a 49 años, 0.8% de dominicanos padece SIDA de esa edad, entre 15 a 49. ¿Cómo está el dato? Para el 18. Para el 2018. Sí. Lo que sí es, también es importante resaltar y decir, y vamos a decir positivo de alguna forma, la cantidad de personas que reciben a través de la vicepresidencia y de Progresando con Solidaridad y los diferentes programas que desde ahí y otras instituciones de salud ofrecen para dar esos servicios integrales de agruparlos, de dar la medicina, de darle el apoyo económico, de decir o darle a entender a esa gente que estamos ahí para ti, no imaginar nosotros, no imaginar usted qué es o qué sería para una persona que de un día a otro le diagnostiquen una enfermedad como esta, porque aún si bien es cierto que sabemos que de alguna manera recibiendo los tratamientos adecuados, teniendo una alimentación adecuada, teniendo los recursos para usted poder tener esta enfermedad, vamos a decir, controlada, ciertamente todavía tenemos en el fondo, aún con todos estos elementos positivos que han ido favoreciendo a quienes padecen de VIH, aún así hoy día sería un poco difícil o chocante nosotros poder recibir, o sea, poder no, nosotros recibir que un familiar, un amigo o usted propiamente padezca de una enfermedad como esta. Otras situaciones que se le suman a quienes se ven involucrados con este tema del VIH, SIDA. El aspecto que tiene que ver con la familia, los niños, decía Rosa Chupani, 1,173 niños reciben algún tipo de atención en lo que tiene que ver con dar soporte porque son o han sido infectados por el VIH. Otra situación. Pero es un caso fuerte, el 47.98% son haitianos dentro de nuestro territorio. Ese es el informe que me decías. Sí. En nuestro territorio. Quizás eso explica la cantidad. Sí, y la mayor porcentaje, el 29, es transsexual, el 29%. Tiene ese segmento. Y también las trabajadoras sexuales tienen cerca de un 19%. O sea, que lo que te dicen las estadísticas es que eso está asociado fuertemente a un estilo de vida, a una conducta sexual que no, o sea, lo determinante en eso básicamente es eso. Mira, otro aspecto que quiero resaltar. Está como la gente cuando ando buscando en una gaveta. Sí, en ese sentido que iba a referir también de la conducta y el comportamiento de una vida muy activa sexualmente. El tener diferentes parejas. En el caso de la persona, con precaución, con precaución, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Yo pregunto, señoría, pero preguntando, con precaución es que la otra no se entere. ¿Con precaución es? Que la otra no se entere. Por Dios, no, me refiero a la señora. En el aspecto salud, no te vayas por ahí, Sócrates. Usted puede tener las parejas que usted entienda, pero debe de protegerse, debe de hacer lo que tenga que hacer para que no sea infectado. ¿Por qué? Porque si usted anda por el mundo estando con muchas personas, teniendo una vida sexual, irresponsable si se quiere, porque es irresponsable porque usted causa una situación a terceros cuando está en ese accionar de tener dos y tres parejas. Y el gasto público que conlleva también, porque si fuera que usted lo va a asumir y que no hay ningún tipo de inversión desde el Estado, usted puede hacer lo que usted quiera. Que es lo mismo que refiero con los accidentes de tránsito. Cuando lo hacemos de manera irresponsable, si usted se cae por allá y no le causa ningún daño a nadie, pues hágalo. Pero cuando ya estamos afectando a terceras personas, hay que tener un nivel de responsabilidad. Quería referir esto y decir que no hemos, o sea, que no estamos, al menos en el caso, yo entendía que el tema del VIH y el SIDA, de alguna forma, era mucho menor a lo que es la realidad de los números que presenta a nivel nacional y esos datos que arroja Fulgur. El tema de ciudadanos haitianos, un porcentaje altísimo. El hecho de las relaciones sexuales de manera irresponsable, la protección, la inversión que se hace, el apoyo que se ofrece desde las entidades sociales y gubernamentales a aportar a la gente que padece de esta enfermedad. O sea, un grupo de elementos que te dicen hoy día que no ha sido tan suficiente o no ha sido tan relevante eso que se ha estado haciendo, porque los números a mí me parecen altísimos. Que dos de cada diez gente esté padeciendo SIDA, eso es una cifra alarmante. No, no, ese dato hay que revisarlo. Vamos, vamos. Son 69 mil actualmente. Que reciben atención. Sí, actualmente. Desde el Servicio Nacional de Salud. Tenemos la música de la noticia. Bueno, concluyo diciendo, nosotros hacer ese aporte de tener relaciones sexuales de manera responsable. Cuídase, cuídese, protéjase, porque ahí está usted protegiendo a la familia, pero yo no me imagino usted tener su pareja, su esposo, su esposa. Y que de buenas a primeras, que por la irresponsabilidad de uno u otro, usted lleve ese mal y hasta esa desgracia sería la palabra a su hogar.